oye sirena que cuenta usted caminando va y por qué anda vestido y chorro usted o falda es ok h detrás de este mira como que es vestido y como que andaba un short como ha cambiado sirena y como te dijo hoy como te dijo la línea lidia zorra te dijo que es la cola del zorro pero no tanto este recién y el a di me estaba comentando usted que nos han buscado por una ayuda social ok entonces vamos en misión misión ayuda social a ver qué encontramos por ahí me lo quitaron conmigo con todo lo que me estuvo diciendo yo yo senté como si era carne propia lo que yo estaba viviendo aquí yo lo hecharon de ver casi me caí ahí usted se va caer yo leí el chancletazo quería comprar el pedacito de terreno ya tenemos con los dientes la quería comprar y a ver yo no me lo hecharon huevos fritos con frijoles licuados pase en varias pases de vista yo que tienen un montón de cabello pase proyecto pase hija estoy pasando lista una corporativa allá abajo puela pero qué barbaridad hermano ay a saber a mí me la pide vamos a un pello alto yo me lo digo usted no pues yo lo respeto como un cerdón y cómo va a pasar ni a lidia agarre bien ayuda a la otra mano ahí a mí pero va a trabar aquí usted no se traba cuidado cuidado la rondilla traba la sombrilla la estraba chiles chilolo no haganme los que montón de chilolo para ser sudado querés comer chilolo sudado claro cuidado la cara no claro y como que no va mi bebé gracias 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 que más hable ah sale así crudo bien rico el chilolo de verdad por eso se come pero esto no será miado no porque comer a una cree que no lo ha miado nadie tal vez un chucho o algo bueno voy a probar miado es que tiene mojado mire voy a comer a la chilola la yerba nunca muere nunca ha probado a chilolo yo ya le gustó el chilolo está rico usted después no va a andar detrás del chilolo no troca lo va a meter ya le va a gustar la lola ya que broca el chilolo y no es un veneno by no es el que vaya a usted le va a gustar la lola ya cuela que montón de patos muchas que montón de patos hay aquí los patos guisados si son ricos ajá nunca ha comido patos guisados y todos vestidos de negro ajá es bonita y vestidas de negro digo pulmas negras gusta comer mamones te gusta pues si de verdad tienen con frenos también también pues gran pico ahí jajaja buenas buenas gracias gracias bueno llegamos que tal mucho gusto Jonathan 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 este por ahí nos contaron de que usted necesitaba un poquito de ayuda así es nos puede explicar más o menos lo que le ha pasado pues lamentablemente perdí un pie y es tipo para una prótesis una prótesis y este a causa de que padezco de azúcar 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 ajá y una infección en el piel ok padece como se llama usted la vete verdad en que grado la tiene vamos a ver grado 3 grado 3 ok bueno este que le han dicho en el hospital se puede todavía la prótesis si se puede y tiene idea usted más o menos en cuanto anda 1500 1500 dólares y tiene algún lugar donde la la puedan vender o hacer no sé si nosotros averiguamos el salvador está en huerto se llama la empresa es una americana 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 no a méxico ok ahí tiene tiene sucursal aquí en salvador ok entonces que alguien tomaron medidas pero para todo sí y es el precio es variable o es fijo hay variables pero porque son mejores si hay de 3000 de una mecánica ah ok así incrementan 1500 es lo lo más básico digamos y en qué consistiría o sea podría usted dar paso de nuevo con la prótesis o si se podría este bueno si gusta cuéntenos un poco del historial de la enfermedad más que todo de la diabetes si eso se me desarrolló en el año 2006 desde 2006 entonces se me desarrolló entonces empecé a pasar de eso y metí un clavito en el pie y fui en el hospital y allí fue donde primeramente me cortaron los dedos me cortaron los dedos y así fue adquirí un virus ok según el doctor adquirí un virus y no me podían detener el progreso el hueso se iba pudriendo la única opción era cortar el pie entonces fue en el hueso el virus no fue lo que llaman cangrena normalmente no para nada eso no ok este entonces fue por secciones prácticamente que le iban apuntando se me cortaron los dedos pero como no pudieron detener hasta ahí la infección fue que tuvieron que amputar ok y a qué se dedica usted bueno soy pastor evangélico pastor evangélico y usted ha continuado así como 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 está siempre continúa estoy en iglesia pero no trabajo ok bueno entonces no sé si lo acompaña alguien para que nos dé un número de teléfono donde puedan se aposa si 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 tiene whatsapp en su teléfono si ok entonces si gusto nos da el número de teléfono con whatsapp y alguien que quiera ayudarles ayudarles a través de alguna envío de dinero pues ahí se puede comunicar con ustedes el número de teléfono es 7815 noventa y tres ochenta y nueve setenta y ocho quince noventa y tres ochenta y nueve noventa y tres ochenta y nueve ajá bueno entonces tal vez no le daba anotadita para ponerlo también en la descripción de este video después no le puede dar este entonces cualquier persona que quiera comunicarse ayudar acá al hermano pues para la prótesis lo pueden hacer directamente a través de de la esposa cuál es su nombre Noemi Gonzales Noemi Gonzales bueno entonces hace cuánto perdió la pierna ustedes ya que eso fue el 22 de febrero de este año y con respecto al virus ya lo pudieron parar o le han dicho pero sí ahorita sí ya no hay o sea ya con la prótesis ya prácticamente usted ya podría caminar de nuevo sinceramente y lo lo de la pierna le han posibilitado seguir trabajando en la iglesia también ahora ahora ahorita estoy solo viendo ajá pero es por lo mismo de la pierna yo creo que si si lograba caminar pues tendríamos que seguir trabajando sí durante ahorita estamos ok este bueno entonces usted no no son de acá de la zona o estuvo trabajando por acá estuve en el 2000 venimos aquí hasta el 2011 sí aquí en la zona de las delicias caserillo santa marta ajá sí sí que es más arriba de acá sí pero como usted es pastor ustedes los mueven normalmente verdad me imagino sí en estos periodos cuando ya hay hay ciertas necesidades en otros lugares nos trasladan sí 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 bueno entonces me dijo su nombre Roberto Carlos Roberto Carlos bueno entonces si alguien desea ayudarle no sé algunas palabras ahí para las personas que miran los videos verdad agradeciendo si alguien desayudarle veo que tiene muletas tiene verdad tengo unas que me donaron también y silla de ruedas también la tiene por ahí tengo una pero ya está bastante deteriorada también ok entonces también le serviría una una silla de ruedas sí claro me serviría una silla de ruedas pero sería más que todo la prótesis es la la que más me interesaría sería la prótesis verdad pero igual una silla de ruedas no está de más así es así es uno la utiliza también correcto la prótesis solamente es para caminar cuando es necesario pero después hay que quitarla por una llaga ah ok por una llaga que pueda surgir entonces no es permanente no es permanente prácticamente ah ok entonces las dos cosas son necesarias así ruedas y la prótesis entonces así verdad no pues si alguien pues toma bien en ayudarnos pues también le agradeceríamos por si por A o por B motivo no entrara la llamada al teléfono de mi esposa pues también le daría el número mío ah perfecto 7818 2824 que es mi número 7818 2824 2824 2824 ¿tiene whatsapp también usted? ah bueno entonces se pueden comunicar directamente con usted o con su esposa eh ahí estarían ustedes pendientes ¿verdad? por cualquier llamada o mensaje me imagino que les puedan hacer llamada directa también en ese número correcto bueno entonces eh si alguien está en Estados Unidos ¿cuál es el número 0 011 o 01? 011 011 503 para para bueno 011 es para para salir de Estados Unidos 503 es el área de El Salvador y después el número telefónico que dio él y el número telefónico que dio la esposa ahí se pueden comunicar directamente con él y con la esposa por cualquier ayuda que puedan ofrecerle de alguna manera eh si alguien tiene también una silla de ruedas y se la desea donar también lo pueden hacer comunicándose con él directamente y haciéndole llegar la la silla de ruedas ¿en qué municipio o en qué lugar viven ustedes? en Nahuizalco en Nahuizalco en Nahuizalco en Nahuizalco ok es donde vivimos aquel día donde fuimos a la a la a la a la feria ajá sí sí y ya está en Nahuizalco otra vez en Nahuizalco 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 ya postrado es muy difícil porque hay un cambio radical en la vida de cada uno de nosotros después de estar acostumbrado a caminar y depender de uno mismo depender ya de otras personas sí ahí ya no se vuelve dependiente porque bueno cuando quiera levantarse imagino que ya tiene que pedir ayuda y todo este usted pagó transporte para venir hasta acá imagino cuánto pagó 30 bueno entonces nosotros le vamos a cubrir el transporte para que se ayude ahí un poquito y esperamos que las personas de buen corazón igual que vean la necesidad pues se comunique con ustedes y bueno puedan ayudarle verdad así es de que nos despedimos Roberto y no sé algunas palabras ahí bueno sí muchas gracias a ustedes por habernos tomado en cuenta y y gracias a todas aquellas personas pues que tomen a bien ayudarnos y Dios les va a bendecir mucho muy bueno y la esposa no sé tiene algunas palabras bueno hay como donde sea bueno ya que Dios ha permitido verdad que que nos puedan traer a este lugar por medio de de esta familia verdad y poder agradecerles a cada uno de ustedes también sé que es un trabajo que ustedes andan haciendo y y poder agradecerle a Dios primeramente y a las personas que puedan brindarnos las ayudas pues sabemos que pasamos momentos difíciles verdad en en nuestro país necesitamos pues muchas cosas y sé que Dios puede tocar corazones en otros lugares donde Dios también los bendice verdad para poder aportar esa bendición así es que muchas gracias a ustedes y a aquellos que puedan bendecir nuestra vida también gracias ok ustedes ya no tienen hijos pequeños no ok ya estamos bueno pero para usted la encargada de cuidarlo me imagino si este yo y otro hijo y mi nuera ok pendiente bueno entonces esperemos de que se haga posible verdad lo de la ayuda para la prótesis como decía yo creo que le ayudaría bastante a hacer un poco más independiente en algunas ocasiones para poder caminar y no depender de la silla de ruedas me imagino con la prótesis y la muleta las dos de la mano me imagino que es que camina no es que solo con la prótesis no con la muleta con la muleta ok bueno entonces esperemos en Dios de que llegue la ayuda y este les deseamos muchas bendiciones también de parte nuestra muchas gracias y ha sido un gusto un placer conocerlos también a ustedes gracias gracias gracias